Y se ha tratado de enfocar en una campaña mediática mundial, una pretendida crisis migratoria en Venezuela para justificar lo que desde hace varios años se viene anunciando una intervención humanitaria. Es el mismo esquema de las armas de destrucción masiva de Irak. Es el mismo esquema que justificó la intervención de otros países ahora bajo el esquema de una gran campaña brutal de guerra psicológica. Venezuela hoy es víctima también de una agresión de carácter diplomática. Ayer fuimos testigos, queridos hermanos y hermanas de los gobiernos del mundo, de cómo el presidente de los Estados Unidos hizo amenazas directas de recorte de ayudas, de retiro de ayudas directas del gobierno de Estados Unidos o de bloqueo de ayudas de los sistemas internacionales de apoyo y auxilio para los gobiernos y pueblos del mundo que lo necesitan.